Quiero compartir con ustedes y quiero saludar también a Teresli Malavelle, es abogada de Rosmin Mantilla, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Con Teresli hablábamos hace unos días atrás, precisamente cuando Rosmin fue sustraído de la clínica donde posteriormente fue operado. Teresli, buena tarde. Hola, buenas tardes, Idaña. Hola, Rosmin. Te quiero mucho. Hola, Ingrid. Hola, mi Teres. Teresli, una pregunta que nos hacíamos desde ayer en la noche es, ¿en qué condiciones fue puesto en libertad Rosmin Mantilla? Bueno, en este momento es una libertad que amerita una presentación ante el tribunal. Tenemos que ir en lo que él mejore ante la juez para que nos notifique de manera directa esa condición de presentación ante el tribunal. De manera tal que no constituye una aló. Estoy yendo. Ok, de manera tal que no constituye hasta el momento una libertad plena. Sin embargo, tenemos que verificar, esto lo está conociendo Rosmin en este momento que te lo estoy diciendo a ti, porque, bueno, luego que le dieron de alta y él se fue a su casa a descansar, nosotros nos fuimos al tribunal tratando de verificar cuál fue la decisión definitiva de la juez. Sin embargo, nos pidió que pasáramos el lunes para imponernos de la decisión definitiva. Pero, ¿es una libertad sin restricciones, digamos, en declaraciones, ni en cumplir con su función de diputado a la cual pretende reincorporarse? No, con respecto a eso no se hizo referencia, única y exclusivamente es que tenemos que presentarlo ante la juez y allí le dirán las condiciones que creemos que es presentación ante el tribunal, única y exclusivamente. Teresli, digamos, habiendo llegado a este día de su libertad, me gustaría recapitular o hacer una síntesis, sobre todo porque en momentos como este es importante que quienes nos escuchan, digamos, en distintas partes del mundo, sepan que al final Rodmit estaba detenido o estaba preso por pensar diferente, porque no había otra razón para ello. Sí, definitivamente Rodmit es un activista de derechos humanos, un activista también de la comunidad LGBT, llevó ante la Asamblea Nacional un proyecto para el matrimonio igualitario, él ha tenido una lucha importante, entendemos que, bueno, fue escogido deliberadamente por el gobierno para ser encarcelado, dado que él está preso porque un patriota cooperante dijo que él había recibido 20.000 bolívares para financiar manifestaciones. Estas manifestaciones supuestamente se llevarían a cabo el 5 de mayo y él fue detenido el 2 de mayo, antes de que esas manifestaciones ocurrieran, pero no conforme con eso, allanaron su casa y consiguieron, entre comillas, 20.000 bolívares, que era la cantidad de dinero con la cual él financiaría las manifestaciones de toda Caracas. Entonces, bueno, eso es increíble, los billetes estaban con los seriales continuos, le preguntamos al fiscal, ¿eso sirvió para calificarlo como incendio de edificios públicos y privados, obstrucción de vías, instigación a delinquir, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir? Cuando nosotros le preguntamos al fiscal del Ministerio Público, circunstancias de tiempo, moho y lugar, que es lo básico en una investigación criminal, qué edificios quemó, cuándo los quemó, con qué los quemó, con quién estaba, no hay respuesta, solo el dicho de un patriota cooperante. Y esa acta sola, sin investigación, sin saber las vías que obstruyó, con toda esta calumnia, sirvió para que a Rosmi lo tuvieran preso durante dos años y medio, hasta que él venía presentando sus molestias y me dice, en una oportunidad, Tereli, ya es hora, después de años y medio sin salir de allí, pero ni a la esquina, ni trasladados del tribunal, nada, absolutamente nada, me dice, necesito ir al médico, solicitamos su traslado, como ya, bueno, ya todo lo que has visto, se fueron, y Dania, del 31, que fue trasladado al médico, hasta este momento, 18 días de lucha, 18 días de tensión, de angustia, de desasosiego, para que finalmente fuera operado y otorgada su libertad. Pues Rosmi, una última pregunta, para ti, ¿la lucha sigue de aquí en adelante, como decías ayer? Por supuesto, el compromiso hoy es muchísimo más grande, en pocas horas, en la Asamblea Nacional, es hora de ver ante mi país, pues seguir trabajando por los presos políticos, por el hambre, por las medicinas, y por un cambio inmediato. Quiero agradecer a Rosmi Mantilla, a su madre Ingrid Flores, a Teresli Malavé, su abogada, por estar con nosotros, celebramos además la libertad de Rosmi Mantilla, y ojalá en las próximas horas, sean mucho más los venezolanos que estén en libertad. Buena tarde a todos, y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, gracias, Dania.